Yo adivino el parpadeo de las luces que aroné amancando mi reto Son las mismas que alumbraron con su parido reflejo por las horas de dolor Y aunque no quise el regreso su luna se vuelve al primer amor La vieja calle donde el recodijo tuyo es su vida, tuyo es su querer Volver, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver Volver, con la frente marchita, la nieve de viento me plantearon los cielos Sentí que es un soplo la vida, el veinte año no es nada que me brilla mirada Errante en las ondas, te busca y te nombra vivir Con el alba cerrado a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo del encuentro con mi vida Tengo miedo de las noches que he poblado de recuerdos en cadena y mis soñales Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar Y aunque no olvido que todo destruye, haya matado a mi vieja ilusión Volver, cuando escondida en esperanza humilde, eres toda la fortuna de mi corazón Volver, con la frente marchita, la nieve de viento me plantearon los cielos Sentí, sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Dejadrín la mirada, derrante en las sombras, te busca y te nombra Vivir, con el alma aferrada a un dulce recuerdo ¡Hermió otra vez!